A un acto como el de hoy, a un hito que yo creo que es histórico, estamos hablando de la inauguración de algo muy deseado por la ciudad de Linares, que es la Casa de la Juventud. Es un proyecto que data del año 2010, que nos ha costado mucho trabajo sacar adelante, siempre, como hemos dicho, en colaboración con otras administraciones. La Administración andaluza, la Junta, la Consejería de Empleo, ha puesto 1.300.000 euros en este edificio para poder tener, seguramente, la mejor casa de la juventud que haya en Andalucía. Y la consejera lo va a poder comprobar ahora. Estamos encantados de que esté aquí con nosotros, porque esa apuesta que han hecho, yo creo que se merecía que estuviera aquí la consejera inaugurando este edificio. Ahora lo vais a ver todos. Vamos a estar dotados con unas instalaciones en las que poder dar a toda nuestra juventud un sitio donde la creatividad, la innovación, la tecnología tenga su lugar. Creo que la labor que hemos tenido por parte de la Consejería de Juventud en estos últimos meses ha sido ardua, ha sido constante. Hemos trabajado en formar jóvenes en nuevas tecnologías, en 3D, en robótica, en programación. Estamos trabajando en temas de colaboración con la mina, en temas de nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes hoy y mañana. Tenemos el Cine No Visto, tenemos el Festival de Cine Independiente. Todo eso, a partir de ahora, va a llenar de actividades esta Casa de la Juventud. Yo vuelvo a insistir, era demandado por nuestra ciudad. Ha sido un proceso muy largo, como casi todo lo que ocurre cuando tenemos que rehabilitar edificios históricos. Estamos en un edificio del siglo XVII. Hemos conseguido unir vanguardia y historia y patrimonio. Y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí. Yo creo que, de verdad, es una gran noticia para nosotros. Vamos a trabajar, y lo habéis visto, en un proyecto maravilloso que presentó la concejala hace poco, con el tema de Bellini y todos los suyos, todos estos artistas internacionales que van a trabajar en arte urbano. Esto va a ser un referente y, además, un referente que se encuentra en el casco antiguo de la ciudad, con el poder de dinamización que va a tener esta Casa de la Juventud. Me parece muy importante lo que estamos haciendo hoy. Y creo que la representación que tenemos hoy de la Junta aquí, con la consejera al frente, con el secretario general, con la delegación del Gobierno, yo creo que es muy importante el apoyo parlamentario que tenemos. Creo que ellos son conscientes de que esto es un hito para la juventud de Linares, para una ciudad que necesita el apoyo de las Administraciones, que lo venimos demandando desde que llegamos, pero que también hemos demostrado, creo que día a día, que colaborando con las Administraciones se consiguen cosas como esta, se consiguen hitos como este, que es lo que realmente da sentido a lo que hemos venido a hacer, a esta corporación y a este ayuntamiento, trabajar todos juntos por el desarrollo de esta ciudad. Así es que, sinceramente, le doy las gracias de nuevo a la consejera. El último hito fue el que nos dijeran hace unos meses que nos dotaban de todo el material informático, ordenadores para los jóvenes. De verdad que esa colaboración ha tenido su resultado y hoy nos la encontramos aquí, en una Casa de la Juventud que vamos a llenar de actividad a partir de ayer.